¡Sí! Bueno, buenas noches. Vamos a hacer algunas coplillas y eso carnavalescas en homenaje a esta pareja que se acaba de casar. Iba a ir con bulla, la novia no iría, ¿no? Estaba la cosa bien. Pues, como le gusta el carnaval y eso, el grupito este, del pepinillo y sus monaguillos, pues vamos a hacer varios temitas carnavalescas. Vamos a empezar por la presentación de los del puerto. ¿Sí? ¿Ahora esto para allá? Me gusta hacerme a la mar Antes que le punte el día Para ver el despertar De nuestra hermosa bahía Cuando empieza a clarear André tan bello paisaje Aunque no tenga un real Yo soy más feliz que nadie Pa' que no me falte de tus carnavales que ofrecen romanceros Y al son de los moengas de los granitanos he sido un pebonero España de sur al norte Recorro con mis cantares Llevando orgulloso el nombre Y al cariño Para perdonar de corazón Con mi cantar de este rincón Y su folclor No tiene igual En la plaza la herrería Están tirando mar En la casita grande Donde tú vivías Ese patio vecino Con macetas de lata Donde yo forjaba Mis sueños de niño Cuando vi derribar Esa gran fortaleza Un presagio fugame lleno de tristeza Entonces yo me puse a recordar Los años de mi época infantil Guerreros en parquitos de cristal Ir a la calle marfil Y contemplando Esas cuatro paredes Yo vi a la madre mía Rodeada de surumbre Allí donde nací Te volví a ver Trabajo de ironía Mi rosita de ayer Ya se me ha ido Quedando blanca Y marcita Esta casita madre Me ha hecho pensar Que a todo en esta vida Le llega a su final Tengo Desde aquellos momentos Como un presentimiento Que me hace de mirar Pienso con pena De que mi viejecita Un día yo no la pueda besar Ahí será Lleve el tiempo Como alocimiento De aquella casita En la vieja castilla Receca y borbolienta Colina y meseta Nunca miraron el mar Labrando más lento Un labriado pensaba Que el hijo más pequeño Siempre soñaba Hasta la costa llega Pero somos muy pobres Y de barco y mar Solo le puedo contar Según dicen los libros El mar es muy bonito Se lo voy a explicar El agua de los mares Tiene color de cielo Tiene arena y corales Pájaros y naves Y su orgullo llega Hasta el infinito Papá yo quiero verlo Montado en una barca Pero siempre responde Son cosas muy caras Son cosas verdes En la vieja castilla En la vieja castilla Aquel labriado Le digo a su pequeño Mirando al suelo No me llores vida mía Que tu fantasía será realidad En el próximo verano Te monto en un barco Aunque lo tengas que robar Queremos dedicarle Esta copia Esta copia carnavalesca Esta copia carnavalesca A todos los chavales Que están parados Sin trabajar A los que terminaron Una carrera universitaria Y a los que por desgracia No la pudieron ni comenzar Cada vez que les veo Cada vez que les veo Caminando sin rumbo Me pongo a pensar Lo que estarán pasando Esas criaturitas Sin poderse colocar Es temporalizante Es temporalizante Sentirse jubilado Cuando se tiene esa edad Que cuando más bonita Se ve la vida Cuando hay más ilusión Y más energía Cuando más ganas Tenemos de luchar Cuando van a juntar Para poderse casar Y formar ese hogar Que todos deseamos Como van a ahorrar Si no tienen trabajo Están todo el día Dando vueltas Sin llevar a casa Ni un real Es acojonante Pa' cualquiera Que tenga amor propio Y dignidad No me extraña Que se hagan pasota De esta miserable sociedad Y que algunos Llegan desesperados Al verse marinao Le peguen al petardo Por no rabia Ya no sé de qué forma Coge la pluma Para decir lo que siento Porque yo no consiento Que ningún tipo Me ponga de maricón Por cantarte vestido De lanzarina Cali de mi dentretera Resulta que cuando Sin miramiento Nos criticó Pío, pío, pío Queremos que sepan Pío, pío, pío Con educación Que los ganañales Tuvimos los juegos Para echar a España Antárticos y temor Por si acaso Si acaso Ya que tú No dices Tanta mala fama Te aconsejo Que por nuestras manos No caiga tu hermana Fue cualquiera De su perfume De su perfume De flor hermosa Y aquel agüita Al agua bendita Se convertía Se convertía Su jardinero La fue mimando Igual con niño A la izquierda Y hasta cariño Le iba quemando Día tras día La fue mimando Con gran esmero Y el jardinero Sin su rosita Ya no vivía Pero en una mañana Que muy confiaba Miento se mecía Una mano marmada Se la encaprichaba Y la arrancaría Al de su jardinero Que no estaba En su rama Muriéndose de cero En su dolor Así le añoraba Rosa Ay, diga ¿Dónde está Rosita? De mi jardín La más hermosa Fraganta y primorosa De que mano Maldita Tarda en cada vida Rosa Si el vieja rin Ya no reduce Ni brotará Ese aroma dulce Que de tus petalitos Tan requece bonito Al aire Percibía Y en el Ejurraba Cuando arrancaba No sabía Que a ti sin vida Te dejaba Y de mí Se llevaba Lo que en el mundo Más Quería Un permiso Buenas tardes Tengo pa' que Te brindan Que cansa voy a sentarme Vuelve a voy a contarle la historia Con mi sinvergüenza Lo quería con locura Hoy día se la dime Por el solo bus Le daba una criada Una clava Una mujer Para Madrid Siempre decía Que tenía Una querida Una duquesa Para él Que le gustaba Llegar por la madrugada Pa' tenerla Su merced Su merced Y lo he matado A mi Juan Yo lo he matado Por haberme Malgratado Por hacerme Una perra Por hacerme Una vieja Con cuarenta y cuatro años Y lo he matado Y lo he matado A mi Juan Yo lo he matado Y en su alcoba Lo he dejado Con mi llanta En su radio Justicia no veo yo Que conmigo no la vio Quien me paga este dolor Ni la pega de mis hijos Así que ya sabe usted Paga lo que haya que hacer Póngame una soga al cuello Porque por primera vez No tengo, no tengo miedo Un dicho que es amarillo Que está mal dicho Para los artistas Y ese color Sin embargo De gloria Bendita Para los Radistas De los que reciban A cambio Todos los armarios De decepciones De amarillo Se pinta en la cara Amarillo Con sus corazones Andado Su guía Y su garganta Viviendo Con la falda Al caer de sus amores Bendito sean los que llenan de esperanza Cada clarón, cada rincón de mi cabranza Sin importarle que nunca vayan a ser campeones Han conseguido el respeto de toda España por esos colores Por eso viva Micael, viva el localista, viva su pobre